En ti creemos, Señor, y sabemos que nunca nos abandonarás, que tu amor nos rescatará siempre y en todo momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 3 de noviembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa, con gran gozo y esperanza, por todos mis bienhechores, por mis amigos, por los que hacen posible la parroquia digital. Muchísimas gracias por su apoyo. ¡Que Dios se los pague! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una tristeza infinita y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. ¡Amén! Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 47. Vamos a cantar todos juntos. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos bendigamos al Señor, nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos bendigamos al Señor, nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún otro pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Todos bendigamos al Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya, aleluya! Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecía y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó ¿Está permitido curar en sábado o no? No, ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó ¿Si alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su vell, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Antes que nada, hermanitos, te mando un saludo bien grandototote, especialmente a ti que te esfuerzas por trabajar todos los días y por ayudar a tu familia, y que tal vez no te agradecen lo suficiente. Yo sé que muchos de ustedes hacen grandes esfuerzos por su familia, pero nadie les da las gracias. Yo te considero de mi familia y te agradezco. Yo sí sé todo lo que sufres, todo lo que te esfuerzas, todos tus sacrificios. Gracias de corazón por ayudar tanto a tu bella familia. Te mando un gran abrazo. Si tú recibes este abrazo con amor y con ternura, regálame un corazoncito en los comentarios. Y bueno, pasando a la primera lectura, San Pablo nos dice que él siente una tristeza muy grande en su corazón. ¿A causa de qué es la tristeza? Pues bien, es a causa de sus hermanos, de sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptar todos los mandamientos, todas las cosas que vienen de Dios. Por eso dice, me siento triste, porque ustedes, ¿verdad?, no siguen a Dios. Incluso él dice, hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos. Hoy te pregunto, ¿verdad? Comencé agradeciéndole a todos aquellos que hacen grandes esfuerzos por su familia. Yo sé, ¿verdad?, que gracias a ti, tu familia se mantiene unida. Conozco a tantas personas valientes, a tantas personas que en silencio trabajan por su familia, que hacen grandes sacrificios, que los mantienen unidos, que hasta se quedan callados. ¿Por qué? Por mantener a su familia unida. Y les agradezco de todo corazón por esos grandes sacrificios. Pero también quiero invitarte a ti, que a lo mejor te falta un poquito, hacer más sacrificios por tu familia. Ánimo, entrega lo mejor a Dios y a tu familia. San Pablo dice, ¿verdad?, hasta aceptaría verme separado del amor de Cristo por ustedes, para que se sientan bien, para que estén mejor. Querido hermano y hermana, ¿qué sacrificio estás dispuesto tú a hacer por tu familia? Luego llegan a mí personas que me dicen, Padre, yo ya no quiero nada con mi familia, yo ya estoy cansado, ya quiero irme, quiero dejarlos, quiero escaparme. Hermanitos, el reino de los cielos no es de personas que escapan. Vea nuestro Señor. Él siguió cargando su cruz. A pesar del dolor y del sufrimiento, Él nunca rechazó la cruz. Al contrario, se abrazó a la cruz. Siguió caminando con ella. Con grandes sacrificios, ciertamente, pero siguió caminando con la cruz a cuestas. Tal vez, sea tiempo en que tú y yo debamos también abrazar esa cruz con amor, abrazar esa cruz con muchísimo júbilo, sabiendo que esa cruz salvará a nuestras familias. Claro que sí. Así es que, hermano y hermana, recuerda, no rechaces la cruz de Cristo. Al contrario, abrázala con amor, porque puede ser que esa cruz salve a tu familia. ¿Quién dice? ¡Amén conmigo! Y continuamos con el Salmo, donde hemos escuchado. Él mantiene la paz en sus fronteras. Con su trigo mejor sacia su hambre. Hermanos, ustedes saben que los quiero muchísimo. Y quiero contarles algo. En mi experiencia, las familias más tranquilas, las que menos problemas tienen, están siempre cerca de nuestro Señor. Y esto es algo bien bonito. Querido hermano y hermana, hoy te invito. Si tú sientes que en tu familia hace falta paz, amor, esperanza, regocijo, tal vez hace falta que Jesús esté más en tu familia. Tal vez hace falta que el Rey de Reyes presida a tu familia. Hoy quiero invitarte, ¿verdad? No te olvides de nuestro Señor. Si tal vez en tu familia hay muchas discusiones, muchos pleitos, tranquilo, tranquila. Tal vez te hace falta Jesús. La ventaja es que a nuestro Señor le encanta verte de regreso en la iglesia católica. Hay muchas personas que dicen, ¡Uy! Mira nada más. Solo cuando tiene problemas regresa. Pues bien, querido hermano y hermana, no escuches a esas aves de mal agüero. Escucha a Jesús. Porque a Jesús le encanta verte cerca de Él. Te lo repito, a Jesús le encanta verte cerca de Él. Y a pesar de que te hayas alejado de la iglesia durante no sé cuántos años, porque te iba bien, si ahora tienes un problema, regresa, regresa, porque a nuestro Señor le gusta verte junto a Él. A nuestro Señor le gusta que tú estés a su lado. Por eso, querido hermano y hermana, ánimo, abrázate del amor de Cristo y nunca te sueltes. Y no tengas vergüenza si eres de los que regresan. Antes siéntete orgulloso, porque Jesús mismo sale a la puerta de la iglesia para recibirte. Amén. Y en el Salmo cantamos también, bendigamos al Señor nuestro Dios. Hoy te invito a que te preguntes de qué manera bendices al Señor. Y te quiero dar algunas ideas. Una manera de bendecir al Señor desde luego es ir a la Santa Eucaristía. Te propongo que vayas a misa, que te des la vuelta a la Santa Eucaristía, pero no solamente en domingo. ¿Qué te parece si vas un día entre semana y le das la sorpresa a nuestro Señor? Otra cosa que puedes hacer para alabar a nuestro Señor es bien bonita. ¿Cuál es? Pues sin duda rezar el Santo Rosario. Atrévanse a rezar el Santo Rosario casa por casa. Atrévanse a rezarlo como familia. Yo sé que no es fácil, que a veces los más jóvenes nos critican, se aburren con el Rosario. No importa. Tú reza, reza, reza. Sé constante rezando el Santo Rosario y verás que nuestro Señor te recompensará. Sin duda, aquellas familias que rezan el Santo Rosario son familias bendecidas. Así es que anímate y no abandones esta bella oración. ¡Aleluya! Y por último, otra manera de bendecir al Señor es dar testimonio. Acuérdate de lo que nos dijo San Francisco de Asís el mes pasado, ¿verdad? Muchas personas no leerán otro evangelio más que tu vida. Así es que, ánimo, el testimonio es súper importante. ¿Quién dice amén conmigo? Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga y no se te olvide que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Por favor, ofrece hoy por mi familia, por mi papá y por mi mamá, tres padres nuestros. Si tú lo vas a hacer, déjamelo saber en los comentarios. Que Dios te lo pague. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Y bueno, pues nada, quiero decirles que detrás de mí está la Virgen María y a ella le pido por todos ustedes, queridos feligreses digitales, no se les olvide, la Virgen les ama muchísimo. En alguna ocasión le preguntaron a la Virgen, Virgen, ¿por qué eres tan hermosa? Y ella dijo, porque amo mucho. Así es que ustedes también anímense a ser hermosos, hermosas, amen mucho, empezando por su familia. Que Dios me los bendiga y despidámonos de la Virgen María diciendo juntos, dulce madre, no te alejes tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón.